Música Que mire bien la cámara para que venga por mi ahora Pues que sea un matón Ese matón, que hagan justicia con él Ese no se metía con nadie Con nadie, ese era un niño Que lo único que le gustaba era andar Con la juventud tú me entiendes, haciendo videos Y eso, y bailando Pero ese niño no se metía con nadie Quiero justicia para él Ay, los familiares van a ver Me van a ver a mí Lo que estoy pasando Y si un día ve este video Usted me lo mata a otro inocente Mira como yo Estoy una madre destrozada No digo más nada Simplemente eso Fue celoso, se dice, supuestamente Que esa persona cometió ese hecho Usted, no hay que decirlo Yo no estaba, yo estaba acotada Yo soy el nieto, por eso soy la mamá de crianza Lo cogí de ocho meses Pero yo lo que quiero es justicia Y que investigue mucho Cómo vino ese Porque supuestamente Era un constituinte El cambio de disparos Entre policía y delincuentes Porque supuestamente ¿Y qué había matado otra? Lo sé Lo sé Yo supo porque yo me acuesto a las ocho Y a las siete y media Yo estaba acostado Pero yo escuché nada más los tiros Pero como a las doce y media Por ahí Doce y veinte Doce y veinte Estaba como ahora despierto Pero No sé cuál fue la versión Se dice que celoso Supuestamente Dice que estaba celoso con la mujer Porque no podían chocarla Yo era una princesa Que cargaba No sé Tiene una mujer así No puede cargarle Donde hay tanta gente No puede cargarle 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 Gracias.